He soñado tantas veces en mis noches infinitas Aspirándome el perfume de tus ansias de mi fe Y tu cuerpo es una senda que recorro lentamente Para luego al despertarme estar lleno de ansiedad Y así voy calladamente en mis noches sin estrellas Abrigando la esperanza de que un día tu vendrá Y te juro que si un día me preguntan por quién lloro Solo evocaré el perfume y tu nombre callaré ¡Gracias! 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 ¡Gracias!